Una luz en tu vida, con el padre Paco Tomás Tomás. Queridos amigos de Radio María, os saludo muy cordialmente desde la parroquia San José Las Matas, cerca de Madrid. En los próximos días tendremos en esta parroquia una ceremonia emocionante. Varios veinteañeros recibirán los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y eucaristía, y también en esa misma ceremonia, varios adultos, el sacramento de la confirmación. Unos y otros, junto con algunos que ya lo recibieron hace meses y otros que han empezado estas semanas su preparación, forman un grupo en el que tratan de profundizar en la fe, estudiando no solo el yucá del catecismo joven de la Iglesia Católica, sino tratando de vivir personal y comunitariamente el Evangelio, con la palabra de vida, la que utilizamos también aquí algunos jueves, y sobre la que luego, si recordáis también lo hacemos aquí, compartimos experiencias sencillas en las que por la gracia de Dios hemos tratado de poner en práctica ese Evangelio. A la vez también ponemos en práctica la oración personal y comunitaria. En una ocasión así, es bonito que recordemos cada uno de nosotros nuestro propio bautismo y todos los sacramentos que hemos recibido. No nos olvidemos que cada uno de ellos son un encuentro con Cristo, que es el mismo el sacramento original. El bautismo es el sacramento fundamental y la condición previa de todos los demás. Nos une a Jesucristo, nos introduce en su muerte salvífica en la cruz, y por ello nos libera del poder del pecado, y nos permite resucitar con él a una vida sin fin. Puesto que el bautismo es una alianza con Dios, el hombre debe dar su sí a Dios. Y ellos lo podrán hacer de modo personal y consciente, puesto que no lo recibieron desde pequeñitos. Pero no olvidemos que la Iglesia mantiene desde tiempos inmemoriales el bautismo de los niños, porque antes de que nosotros optemos por Dios, Dios ya ha optado por nosotros. Por tanto, el bautismo es una gracia, un regalo inmerecido que Dios nos da, que nos acepta incondicionalmente. Y por eso los padres creyentes que quieren lo mejor para sus hijos, quieren también el bautismo, en el cual el hijo es arrancado del influjo del pecado original y del poder de la muerte, y lo quieren cuanto antes. Para todos los que han recibido el Evangelio y han conocido que Cristo es el camino y la verdad y la vida, el bautismo es el único acceso a Dios y a la salvación. Al mismo tiempo es cierto, sin embargo, que Cristo murió por todos los hombres. Por eso pueden salvarse también quienes no tuvieron oportunidad de conocer verdaderamente a Cristo ni la fe, pero con la ayuda de la gracia buscan a Dios con un corazón sincero y llevan una vida según su conciencia. Es lo que llamamos el bautismo del deseo. En el bautismo nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo, nos incorporamos a Cristo, que es nuestra cabeza. Nos convertimos en hermanos y hermanas de nuestro Salvador e hijos de Dios. Somos liberados del pecado, arrancados de la muerte y destinados desde ese instante a una vida en la alegría de los redimidos. Ser bautizado quiere decir que la historia de mi vida personal se sumerge en la corriente del amor de Dios. Nuestra vida pertenece a Cristo y ya no nos pertenece a nosotros. Acompañados por Él, asumidos por Él en su amor, estamos libres de todo temor. Él nos abraza y nos lleva allí donde vayamos. Él que es la misma vida. La confirmación es el sacramento que lleva a su culmen el bautismo y en el que recibimos el don del Espíritu Santo. Quien opta libremente por una vida como hijo de Dios y bajo el signo de la imposición de las manos y la unción con el crisma, pide el Espíritu de Dios. Recibe la fuerza de ser testigo del amor y del poder de Dios con sus palabras y obras. Y luego cuando recibe también el sacramento de la Eucaristía, con esos tres es entonces un miembro pleno y responsable de la iglesia católica. En la confirmación, el alma de un cristiano bautizado queda marcada con un sello indeleble, el carácter, que sólo se puede recibir una vez y que marca a esta persona para siempre como cristiano. El don del Espíritu Santo es la fuerza de lo alto en la que esta persona realiza la gracia de su bautismo a través de su vida y es testigo de Cristo. Confirmarse quiere decir hacer, por así decirlo, como dice el yucat de forma muy juvenil, un contrato con Dios. Es como si el confirmando dijera, sí, Dios mío, creo en ti, dame el Espíritu Santo para pertenecerte totalmente, para no separarme nunca de ti y para dar testimonio de ti toda mi vida en cuerpo y alma, con hechos y palabras, en los días buenos y en los días malos. Y es como si Dios le dijese, lo dice realmente aunque no sea audible, sí, hijo mío, yo también creo en ti y te concederé mi espíritu, me doy yo mismo, te perteneceré totalmente. No me separaré de ti nunca, ni en esta vida ni en la eterna. Estaré en tu cuerpo y en tu alma, en tus hechos y palabras. Incluso, si tú me olvidaras, yo estaré ahí, tanto en los días buenos como en los malos. Queridos amigos, todos recordemos, reavivemos nuestra fe recibida en el bautismo y en la confirmación. Que todo ello y este ratito que hemos pasado juntos sea para lo que tiene que ser cada cosa siempre, para gloria y alabanza de Dios. Una luz en tu vida. Con el padre Paco Tomás Tomás.